Estoy reviviendo. Acá sigo, dice, tan derrotado. Sigo muerto. Se ha bugeado, creo. Creo que entonces no puedes reviviarlo, dice. Ah, de acá. Sí. Lo único que hace es que me he perdido el premio. ¿O no? Ahí está. Acá vamos. Weverse Wild de 13. Mórmel era más cuando... A nivel 15. Bien, gracias. Ah, muestra el cofre vacío. Es que como te moriste no puedes recuperar un beso. No, no. Ahora sí, el jefe, cuidado con este. Uy, no. Algo me dice que me voy a morir ahorita. Este ataca al centro y ataca a los exteriores. O sea, cuando veas... Ahí, aléjate, 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 aléjate. No puedo, no, voy. Ahora al medio, al medio, al medio, al medio. Ya. Eh, qué tests bonos? No. Aléjate, aléjate, aléjate. Ahora adentro. Eh, está durito. Ah, sí, 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 sí. Te queda bastante, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y pega a a Sandra, ¿no? Fuego no juego Afuera, afuera, afuera Ahora adentro Lo veo que da bastante posibles Si Afuera Uy, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera Sé que oí Uy, ahí no Hay una parte creo del mapa donde no sales totalmente afuera En las esquinas creo, ¿no? Si, si, si Me mató Caminé enfrente de las llamas No Ah si, tú reías cuando se complete O sea, si lo completas reígo Si no lo completas, bueno, lo tengo que hacer otra vez ¿Tendrás daño? No, no me sale la vida Porque estoy muerto No sé, tengo que invocar mis manos A los manos Uy, uy, uy Me voy Me voy, me voy Adentro Uy, no Puta, éste se sacude como loca No Justo le faltaba poquito Y me mató No Está un cachito Uno, uno, cero Murió Probabilidad de hemorragia al golpe Daño de necrosis Prevención de un ¿Te dio un único? Sí, sí, es cierto Daño de necrosis O probabilidad de hemorragia al golpe Ese único no me sirve Solo digo que si te rompió es porque Al menos le costuma las recompensas Sí, por morir Aunque sea algo Necrosis Necrosis ¿Cuánto hay una necrosis? Necrosis ¿O daño? ¿O prevención de crítico? Prevención de crítico Prevención de crítico Tienes que tenerlo 100% Ya caballero En esa parte sí Te dio la razón Listo ¿Qué cayó? Un bastón Bueno Nada Armadura de mago Vitalidad El ojo de la Varita ¿Y qué? ¿A ver? ¿Cómo? Ah, no No pasa nada Aunque sea Aunque sea algo Ahora nivel 90 Ahora nivel 90 Ya estamos en los últimos 3 Monolitos Uy, uy Pero yo no sé Si te cuenta A ti Porque no sé Si has llegado Estos monolitos No, no he llegado Ah No, yo luego Ah, te vas a repetirlo igual Hmm, sí Yo luego Quiero level De ahí ya me encargaré de eso Es que mientras estoy así En parte Y también veo Los ítems para craftear Para seguir Durando Para no estar pasando roche Ah Sí Hay tiempo Hay tiempo Hasta abril ¿No? Yo ¿Con qué no sorprenderá El pelado? Cada día Eso es un reto mental Para el ese equipo Claro Porque tienen que ser unas Que no se copien De los interiores Y ahora que Ahora que ha salido La Zippo Usted dirá Tampoco evitar Caer En una idea Similar A la que ellos De repente Podrían tener Ajá Imagínate O sea Ellos primero Tienen que tener La idea ¿No? Un voz nuevo Una mecánica nueva Bichos Ítems As un As un Qué estrés Máximo Pasan los Complicadores Sí Máximo Ajá Uy Uy Se murió Sí Morí Y justo lo terminaste Creo No No Todavía está acá Ah Sí Este jefe Tiene casi igual de vida Que el dragón Parece Ahí está No Tiene poca vida Pero se mueve mucho Entonces Esquiva todo ¿Quién es? ¿Es como salta? Pues es un dragoncito ¿No? No sé qué es Es una cosa chiquitita Sí Es una cosa chiquitita Porque como No sé Sí Ni se ve Con tanto efecto Kaita Era como un pajarito No sé ¿Y? ¿Y esa cochinita? No 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 Ni eso No 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 Me parece O el cofre Ya es de otro color un nivel del inicio lo veía dorado ahora todo el medio medio paco no te veíamos como apenas yo lo apenas lo abro porque es solo un logro para el oro pero 70 hechizo obturó el atributor Uy, casi me voy, casi me voy al niño del que? pero dejen leer ya, nunca me he Y Y Y Y Y Y Y gracias mmm, 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 mmm Atención por un radio Hace tiempo no estoy en este mapa, este mapa es el primerito que te encuentras no? Si, si, si De las flores, de esas ¿Tú crees que se demoren 4 meses la gente del ACIPO para sacar otra Season? Probablemente ¿O estarán esperando o no? Primero que salga PoE para ver si no nos hemos copiado No, no les conviene Tendrían que más bien salir antes que fue Sí Esos si están confiados de... ¡Oye! ¡Oye! De que tienes una buena Season No, yo digo... ¿Qué pasó? Supuestamente lo había matado No se regresó el ánimo y metió un puñete Ah, los que reviven, tal vez Sí, este... Bueno, ya me morí Muere, tía Ah, es fuerte, sí Sí Ay, carajo ¿Quién tiene ese rayo? Ah, esa cochinada No deja leer Vale A ver Bueno, cual era Varita yo y y y y y y y Gracias por ver el video. Si. Si. Ahí estamos luego. Y ya está. 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 Y ya está molestando. Y ya está. 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 y ya está.